¡Arranca la competencia! ¡Pipipipao, la loba! ¡Ricia! ¡Vamos a ver quién gana, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido, 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 bienvenido a Salvasil. ¡Puro vacil! ¡Puro vacil salvadoreño! ¡Eso! ¡Epa! ¡Nos vemos! ¡Nos hagámoslo, señores! ¡No nos digas todo! ¡Pasemos ese resto! Música ¡Pstill, puro vacil. ¡Pero vamos! Venga se van a operar los mensajes. Todo eso de enневarse. ¡Gracias! ¡Va a haber premio para los tres! Sergio dijo, ¡Vacín! Quiero un reto, dijo... ¡Casi amigo! ¡Hagamos el reto! ¡Es bienvenido! ¡Hagamos el reto! ¿Cómo quiere que hagamos el reto? Que usted diga, usted manda amigo ¡Gracias! 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 me quedo vamos a escoger ahí el ganador espero que aplaudan bueno que nadie va a poder aplaudir porque está con los teléfonos pero aplaudan ahí por el ganador por el que haya bailado que valgan silbidos, aplausos y todo vamos, vamos entonces vamos, silbidos, aplausos vamos a ver aplausos para la lobita aplausos para la lobita aplausos para la caprichosa bueno gracias a nuestra amiga Anacano que hizo posible esto Anacano patrocinó ese reto así que ahí está, saluditos a Anacano eso excelente, verdad a todos los que apoyan a todos los que apoyan eso bueno ahí están, ya ven ya ven como es el ambiente gracias gracias, gracias démosle, 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 gracias esos 75 likes démosle, démosle, llevemos los 200 pongámosle ahí, verdad para que vayamos subiendo para que vayamos subiendo ¡Besos! ¡Buenos saluditos a todos! ¡A todos los compañeros del mes, señores! ¡A todos! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, señores! 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 ¿Qué onda, paciente? Bienvenidos, bienvenidos, así es que nos vamos a invitar a un ritmo delicioso, bienvenidos, siéntanse como en su casa, son bienvenidos, eso. ¡Suscríbete al canal!